Ya estamos a día de que se realice la edición 2018 del Festival Picnic en Costa Rica que se celebrará el próximo 14 de abril. Para esta edición el talento costarricense será representado por el grupo Chillax que se ha convertido en poco tiempo en un favorito de la música de ese país centroamericano. Somos una de las donas que escogieron y estamos súper contentos. Nosotros vamos a estar en una de las tarimas, tocamos a las 5 de la tarde, entonces va a ser como en el atardecer, les tocamos en el mismo tiempo que los ajenos, nosotros vamos a estar en la tarima tropical y vamos a hacer como un show un poco diferente, vamos a tocar con banda, va a ir un saxofón, va un bajo y va un teclado también a acompañarnos, vamos a tocar solo música original y vamos a mezclar un par de canciones originales con un chorus pero más dentro del mismo ride de las canciones. Y yo muy contento, la verdad que... Y luego vas por un chifrijo. Estranaron la canción que se llama Paso un falso, ese día. Y ese día la lanzamos. Y bueno, hay tres tarimas en el picnic, digamos en la tarima tropical, junto a otros artistas como Huey, Mac Pajay, Daniel Patiño y otros DJs. Muy buenos. Un padrino, nosotros lo que hicimos con tapones es como que ha sido un excelente padrino. Yo creo que fue como realmente que la gente pudiera conocer un poco de lo que era nuestra esencia musical y lo que nosotros queremos transmitir. Y de ahí al tapón impulsarnos de esta manera y darnos un empujón, nos ayudó a llegar a muchos corazones y oídos costarricenses. Los chicos se identificaron mucho, ya sean los que viven aquí o los que viven de extranjeros todavía más, se identificaron mucho con el video y con la canción, esas ganas de lo lindo que es Costa Rica, de volver a Costa Rica, disfrutar Costa Rica. Bueno, vamos a esta canción nueva que se llama Paso en Falso, que la vamos a grabar el video con la gente de Qué Buen Lugar, que es un programa costarricense que lo que se dedica es a viajar, de chicos que es enamorado de Costa Rica. Que encuentran esos vincones de Costa Rica. El video va a ser un tour, pegando tour en Costa Rica. Yo creo que es cumplir sueños, o sea, ha sido una cosa increíble. Ahora que veníamos hablando y que hemos estado hablando con otros artistas, es el hecho de poder subirse a un escenario y saber que hay gente que te está escuchando, o sea, ya nos llena el álbum, ya vale la pena vivir. Y si podés transmitir algo positivo y algo que haga sentir a la gente bien, que no olvide sus preocupaciones, es todavía más allá. Entonces yo creo que como para mí es haber tomado el riesgo de dedicarse a lo que amamos, a la música en un lugar donde de verdad cuesta, y saber que ahorita podemos vivir de esto, es, o sea, no tiene valor. Otra cosa muy personal, muy importante de esto son los sueños. Nosotros al principio teníamos sueños, como por ejemplo, ir a tocar el Hard Rock Café, por ejemplo. Esos eran nuestros sueños. Y uno ve que los sueños se pueden lograr fácilmente. Entonces uno va acumulando otros sueños y otros sueños. Yo creo que ese es un aprendizaje, nunca dejar de soñar. Siempre dejar de soñar lo más alto de que sí se puede lograr. Y no quedarse estancado en los sueños más pequeños, sino que ir, es como subir los sueños. Libre de amor, con el tour. Esta canción es como cuando llega el viernes y usted quiere agarrar sus maletas y tirarse para donde sea. De Gartul. Voy ligero, sin razón, dejándome llevar por la brisa. Y el sol, sincero, que me da, tanto camino para andar. Se termina la semana y mi carro grita, amaré el reflejo de la luna, ya me fui de la ciudad. Puerto y viejo, tamarindo, monte, suma, hueco, chal. No me importa ni el destino, solo quiero disfrutar. Ahí veremos quién se apunta a dónde vamos a rulear. Mientras tenga el sol caliente y las estrellas va a alumbrar. Dame un poco de ceviche, rice on beach, con plantita, romantizando con mi gente, ya me siento bien chida. Quiero viajar, quiero viajar. Quiero saber, quiero saber. Quiero probar, quiero probar. Los detalles y destinos que vendrán, que vendrán. Sin saber, sin saber a dónde va. Esta noche solo vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a perder, vamos a perder, la cordura, pasemos las chilas.